El gobierno catalán les permite pasar tres noches fuera de la cárcel, por lo que no tendrán que volver a prisión hasta el lunes. Partidos y organizaciones independentistas habían preparado actos de recibimiento, una celebración que se ha sustituido por una reunión más reducida debido al coronavirus. El tercer grado ratificado por el Departamento de Justicia del Gobierno Regional de Cataluña solo puede ser suspendido por orden judicial, en caso de que la Fiscalía presente un recurso de apelación. El Tribunal Supremo les condenó en 2019 a penas de entre 9 y 13 años de prisión por organizar el Referéndum Ilegal de Independencia y la posterior Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube. En TF Noticias estamos comprometidos con la información.